Tengo proyectos que espero lleven a buen puerto Tengo textos como testamentos de muertos Grinder de Ásterdam requisado por los maderos Con 16 inviernos y 20 y tantos cuadernos llenos Para mi gente real solo tengo lealtad Vivimos en una selva sin Dios pero con altar Nuestros ojos no son prueba de nada De la verdad ni lo material de la realidad Mi poesía es lo que al cine avatar Otro día más solo caminando con las mismas pintas Como en TNT Nolan una pinza Como en Logan la muerte de unas heridas iguales y distintas Trapecista en esta vida equilibrista Amante se encinta Siempre solo, siempre hundido en el fondo Ronco de cantar esto mismo que compongo Vivo en el lodo, en cualquier base rompo Transformo el cuadrado en un rombo Siempre solo, siempre solo Siempre solo El insomnio me desvela, la vida está en quiedra La leyenda prospera pero ella se aleja Esa chica está tremenda Esa chica está tremenda Yo soy Lumenda, muy feo colega Prefiero uno solo de los míos que cien mil de los tuyos En el centro de Virut, Disturbios Bajo el sol y en son de paz el tiempo destruyo Esa chica es lo más alucinante que vi en años La última vez también era ella y son destellos Si tú mueres, yo muero del daño Para juntarnos en el cielo, en Prados Bellos No puedo pensar en autolesionarme Si tú estás cada noche para escucharme Yo no he tenido buena suerte en el amor Pero sigo sobrevolando la zona como un cóndor Un segundo contigo solo Son igual que mil millones de millones sin dolor Hablo del tiempo, de sus leyes y sus modos En referencia a los cuantos que eligió Dios el pintor Yo soy un catod y tú la rosa más bella que han visto mis ojos O que cualquier dios que mire el todo En estas frases la belleza se puede volver horror El jornal se saca día a día con constancia y sudor He sido herido, he perdido siglos en el olvido Estoy enfermo de esta situación que vivo En este mundo todo es un negocio sucio El virus o el fútbol solo el humilde viste limpio El futuro siempre llega Estés tú o no en esta tierra Paisajes hermosos en paz o en guerra Para la pantera, la guerrera o el estratega No, 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 no Radiant make this one Los días pasan y lo cierto que la dinámica es buena No necesito de una puta, yo vivo en una trinchera Yo soy el lobo en el bosque y el león en la selva Estas, estas letras no las entiende cualquiera Y escribirlas solo un hombre hampiento en esta tierra Es así, hay muertes y medallas en la guerra El mundo gira como la hoja de una sierra Ellas no estaban muy despiertas, yo soy la prueba Algunos parece que la cultura les ocupa Generaciones de mirar al prójimo con lupa De quejarse de lo cupa Pero son ellos los que más usurpan Algunos hechos tienen lugar en esferas muy distintas de los que culpan En este mundo si no cabemos todos Es porque unos pocos sobran, tonto Yo respeto pero no me dejo pisar, trabajo codo con codo No me quejo de lo malo, no fardo de lo bueno Los días pasan y lo cierto que la dinámica es buena No necesito de una puta, yo vivo en una trinchera Yo soy el lobo en el bosque y el león en la selva Estas, estas letras no las entiende cualquiera Y escribirlas solo un hombre hambriento en esta tierra Es así, hay muerte y medallas en la guerra El mundo gira como la hoja de una sierra Ellas no estaban muy despiertas, yo soy la prueba Algunos parece que la cultura les ocupa Generaciones de mirar al prójimo con lupa De quejarse de lo cupa Pero son ellos los que más usurpan Algunos hechos tienen lugar en esferas muy distintas de los que culpan En este mundo, si no cabemos todos Es porque unos pocos sobran, tonto Yo respeto pero no me dejo pisar, trabajo codo con codo No me quejo de lo malo, no fardo de lo bueno, bobo En este mundo, si no cabemos todos Es porque unos pocos sobran, tonto Yo respeto pero no me dejo pisar, trabajo codo con codo No me quejo de lo malo, no fardo de lo bueno, bobo No espero que una creída valore esta prosa Que brota como una cosa dramática pero hermosa Porque los gusanos no son mariposas Solo estas rosas saben lo que pesan estas esposas Solo soy un chaval más con problemas en esta selva Consciente de las cadenas y de las levas Las armas son el peor invento del ser humano Nosotros en el océano como pelicanos El espacio y el tiempo tienen límites Y todas las fronteras son limítrofes En este mundo uniforme, lleno de catástrofes Uniforme es la vida del druida y Sócrates Entre tantas estrellas, alguna tiene que ser la mía Estoy maldito entre tanta entropía Puedo estar triste, pero mira que poesía Soy mar hasta en tiempos de sequía Yo no pido a la madera ser seda Ni espero que la mierda deje de ser mierda Ni quiero comer a costa de una lerda Yo soy un perro, pero tú eres una cerda Me presento todo aquel que sale adelante Como me representan, es así la constante Yo soy un intelectual y tú un pedante Tú eres un indigente y yo un magnate Que no me quieran clones, ya ni lo escribo en las canciones Solo me centro en poner lo que pone La tinta que nos concierne Y aunque no lo entienda Viene y me socorre Y me querría con la fama de verne O siendo el más pobre Hay cosas que soñé de crío y me parecían simples Y ahora suenan a ciencia ficción Mientras suena el clipper Cuánto tengo que esperar Más Tendré que recordar a más Putas Si ayer ella se estaba ¡Viva! 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 Creen que me usan Y las estoy haciendo usura Deja que pase el tiempo Que yo dejaré que te pudras Que esas pollas ricas que chupas te cundan Aquí no tienes nada que hacer Eso ni se pregunta A veces necesito cerrar los ojos Para olvidar esta miseria La misma historia Desde que tengo memoria La misma puta mierda Cada día ¿Cómo puedo tratar entonces A una puta que ayer no respondía? A veces necesito cerrar los ojos Para olvidar esta miseria La misma historia Desde que tengo memoria La misma puta mierda Cada día ¿Cómo puedo tratar entonces A una puta que ayer no respondía? Mi vida es la que has ido Y no tienes culpa Pero eso no quiere decir Que no te afecte, puta Si por mí Cuando subo para arriba Preguntas Y no cuando bajaba Y se derretían las juntas Dejarás que subas Solo si solo dejaste que me hunda No me extraña Que tu concepción De la vida te confunda No has vivido este infierno Esta bravura Por eso si tengo las llaves del cielo El cielo se te clausura No has vivido este infierno Seguiré escribiendo tan viejo que ni recuerdo el comienzo Porque hay un último trazo para cada lienzo Nazco en el bosque como un depredador, un lobezno Grandes lobos que engrandece el invierno Soldado luchando por su terreno, todo terrenos Bajando por el desfiladero sin frenos ¿Hasta qué punto podemos aferrarnos a lo que queremos? ¿Hasta qué momento nos seguimos metiendo en el agujero? Estos sonetos los escribo para el mundo entero Pero los escucho yo solo como un cartero en un desierto No temo a la muerte, temo al destierro De morir sin querernos entre oxidados hierros A seguir escribiendo tan viejo que ni recuerdo el comienzo Porque hay último trazo para cada lienzo Nazco en el bosque como un depredador, un lobezno Grandes lobos que engrandece el invierno Soldados luchando por su terreno Todo terreno bajando por el desfiladero sin frenos Hipocentros nucleares en nuestro armamento Sigo solo y llevo solo la edad del tiempo Yo levantando castillos era solo un entretenimiento Tendré mi venganza porque son para siempre los juramentos Si no valoras esto, no valoras nada Tu sitio no está en estas barricadas Yo devuelvo todas pero dimensionadas Para sobrevivir estoy viendo la realidad distorsionada Si alguna vez escribí un verso triste pensando en ti Ya nunca más pensar en ti si quiero sobrevivir Yo no soy un chico normal de esos que conoces por ahí Yo no amo como tal, voy a la raíz No todo el mundo tiene la suerte de crecer feliz Es fácil distinguir a quien no sabe de sufrir Pero ya le llegará, su turno es el fluir Si tú vas así como tendría que ir yo por aquí Yo no acepto corazones usados Solo los quiero como el mío Destrozados para arreglarnos en lo que envejecemos Tarda porque espero, porque veo mi progreso como crecemos No temo a la muerte, temo al destierro De morir sin querernos, entre oxidados hierros Cast tu solo Dibugador como Félix Rodríguez de la Fuente De depresiones que abren puentes con la muerte Aunque haya pocas opciones, nada es previsible Todo puede suceder y todo está sucediendo en este instante Todo va a suceder y todo ya ha sucedido, es indivisible Rezo por el día que me quite toda esta desolación constante Ella viajaría conmigo, ya fuese a pie o en yate Hay combates que si pierdes más te sirven Te recordaba de niña pero tú a mí no Te recordarás de vieja pero yo a ti no Están que parece que van a rodar una porno Pero a mí solo me interesa lo que cocino A fuego lento en el horno No todos los delitos tienen un castigo Del mar soy náfrago, del mal un fugitivo A veces distorsiono la realidad Porque sobrevivo en un infierno eterno Y por dentro en un intenso invierno No todos los delitos tienen un ciclo Dibugador como Félix Rodríguez de la Fuente De depresiones que abren puentes con la muerte Aunque haya pocas opciones, nada es previsible Todo puede suceder y todo está sucediendo en este instante Todo va a suceder y todo ya ha sucedido, es indivisible Rezo por el día que me quite toda esta desolación constante Ella viajaría conmigo, ya fuese a pie o en yate Hay combates que si pierdes más te sirven Yo hablo con diosas, no con por dios eras baratas Procuro no confundirme con malo instruirme El ratas, te crees una princesa y solo eres una rata Yo hablo desde mi perspectiva, solo tengo dos patas Si yo no te hablo, tú no me hablas Y aquí se trata, como nos tratan Si quieres, gente real, a tu espalda Y que esa gente tenga gente real, a su espalda Estoy tan solo que no puedo describirlo Escribirlo, solo escribirlo y descubrirlo Y si te hace alguien daño, voy a matarlo Sé que existes, voy a comprobarlo No sé qué se creen algunas, pero dan asco Aquí si vamos en moto, llevamos casco Pero un rifle de asalto Por si acaso, por si hay atasco No nos compares a nosotros con esos chivatos Estoy tan solo que no puedo describirlo Solo escribirlo y descubrirlo Y si te hace alguien daño, voy a matarlo Sé que existes, voy a comprobarlo Soy que Wayad. Más una cosa No lo encuentra Sonido 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 todo pasa por algo me puse gordo me puse flaco yo me machaco no vivo del atrasco escribo como machado y claro que mancho te vacío mil cartuchos si entras en mi rancho tú te has hecho famoso por hacer el ridículo yo si soy famoso es por levantar vínculos como da vinci por crear matemáticas con el círculo yo busco sobrevivir pero también el estímulo todo pasa por algo me puse gordo me puse flaco yo me machaco no vivo del atraco escribo como machado y claro me mancho te vacío mil cartuchos si entras en mi rancho estoy dejando el alma en estos versos siempre salta la alarma entro en pérdida pero solo allí no olvido de tanto sufrimiento heridas y lápidas ruinas como las de merida todos acabamos en el cementerio algunos por culpa del amor otros por el odio procuro cuidar mi conciencia y mi criterio que el dolor no se haga con el monopolio todo pasa por algo me puse gordo me puse flaco yo me machaco no vivo del atraco escribo como machado y claro me mancho te vacío mil cartuchos si entras en mi rancho tu te has hecho famoso por hacer el ridículo yo si soy famoso es por levantar vínculos como da vinci por crear matemáticas con el círculo yo busco sobrevivir pero también el estímulo tu te has hecho famoso por el que te vacío tu 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 te vacío Nap time, nap time Tengo muchos estilos, el ajuste es fino Como el hilo primo, no te equivoques de camino Pero acepta que lo harás, fabrica el peto No tengas excusa o peros, trabaja duro, ten respeto Tengo muchos estilos, el ajuste es fino Como el hilo primo La semejanza es una cualidad intrínseca Respeto a la cultura que también respeta No la que deja a la tierra seca Si no hay guerra, que exista el Vaticano o la Meca Estos versos es valiosa merca Tu chica eres un poco terca Ruinas en Grecia, soy leyenda No suelto prenda, que tu orden prenda Tengo muchos estilos, el ajuste es fino Como el hilo primo, no te equivoques de camino Pero acepta que lo harás, fabrica el peto No tengas excusa o peros, trabaja duro, ten respeto Tengo muchos estilos, el ajuste es fino Como el hilo primo Yo puedo equivocarme pero no alejarme de la senda Puedo perder la contienda Pero no la guerra Me viene grande esta empresa Estoy buscando el fallo, la toma a tierra No la guerra Escucho en su brisa felices, observo sus ojos joviales Yo mientras tanto con demonios de mentales entreviales Con todo el tiempo renegado en el sol y sin flores Levantado imperios enormes, cimentados en dolores Me he cerrado puertas pero me he abierto universos He llorado por mi rezando por mi en mi entierro Yo paso cuentas puta y de la devuelvo Y aunque esté enfermo como un perro nunca vuelvo No creo en el paraíso que nos venden Pienso fabricarlo con mis medios y mi ruina por ende Te pueden joder bien jodida Porque conmigo no vas a joder en la vida Me quedo solo otra tarde grabando Escribiendo poesías de contrabando Hablando de interesada reconocía mi bando Lo tengo constatado, solo el hierro al rojo vivo está hablando La vida es jodida y me tiene jodido Tengo plena conciencia de donde estoy metido Conozco de sobra el pozo en el que estoy hundido Siento profundamente en el corazón a los que estoy hundido Que equivocadas están algunas personas Pero mi droga no es cambiarle los domas Mi alma llora cada hora entre diablos que me oran A cuantas mujeres vi un día tan hermosa Lo feas que se me han quedado con los años Tú que has hecho todo este tiempo de engaño a engaño Tú imaginas si yo he aprendido de cada año Resulta que por ir al cielo solo en el infierno hay peldaños Yo tengo alma de soldado y mente de estratega Mi historia va de fracasos pero que historia colega La sacra corona unita Madrid dinámica verga No tengo nada no espero que vengas Que equivocadas están algunas personas Pero mi droga no es cambiarle los domas Mi alma llora cada hora entre diablos que me oran A cuantas mujeres vi un día tan hermosas Y lo feas que se me han quedado con los años Tú que has hecho todo este tiempo de engaño a engaño Tú imaginas si yo he aprendido de cada año Resulta que por ir al cielo solo en el infierno hay peldaños Yo tengo alma de soldado y mente de estratega Mi historia va de fracasos pero que historia colega La sacra corona unita Madrid dinámica verga No tengo nada no espero que vengas Yo tengo alma de soldado y mente de estratega Mi historia va de fracasos pero que historia colega La sacra corona unita Madrid dinámica verga No tengo nada no espero que vengas 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 Entre conversaciones con la luna me exilio, me repudio, los columpios cada vez quedan más lejos, éramos limpios puros, lo sabe la talarña que tejo, se me va la vida entre noches y sonio. Entre conversaciones con la luna me exilio, me repudio, los columpios cada vez quedan más lejos, éramos limpios puros, lo sabe la talarña que tejo. Conociéndome al filo entre deudas del alma, tierras internas y penas derivadas de la vida y su brama, los conflictos se suceden y los fracasos no son ficticios, perdiendo los litigios en mi oficio, mi sacrificio, mi prestigio, las direcciones son infinitas como las directrices, estoy al borde en los bornes, la muerte me limita en mis cicatrices, el amor se puede resumir en simples matrices, pero el poeta lo disecciona tanto, que al final sabe lo que dice, el oráculo predice, pero el cielo siempre está, yo soy como Kobe que siempre encesta, en esta vendetta, nada cuesta, todos apuestan, ellos mismos se creen lo que cuentan, no soy un tipo violento, solo respondo si me lo exige, predico la paz, pero sé que sin la guerra no existe, mi corazón se aferra a la esperanza, y siempre es el mismo despiste, soy como un ave enjaulado con el alpiste. Se me va la vida entre noches de insomnio, entre conversaciones con la luna me exilio, me repudio, los columpios cada vez quedan más lejos, éramos limpios puros, los abelas de la araña que tejo. Se me va la vida entre noches de insomnio, entre conversaciones con la luna me exilio, me repudio, los columpios cada vez quedan más lejos, éramos limpios puros, los abelas de la araña que tejo. Dentro saco esto y el interior llora por el exterior Yo soy el fuego y también el extintor Mis frases son como pinturas para un pintor Pinturas que al mismo le dan horror Yo he salido del infierno así de simple Y como un caballero la espada yo llevo un creeper Solo conozco las ruinas, solo he vivido en ruinas Y eso es peor porque no hay calle, solo difusas esquinas Estoy escribiendo poesías bisantinas Y me siento como Velázquez pitando las meninas Como el imperio otomano en Constantinopla Si no tienes neuronas Para comprender mis coplas me la sopla Módulos que se acoplan Péndulos que se solapan Arpas que suenan con el viento Y lo abrazan como rayos gamma Bombas lapa, territorios hostiles Distinta gama Violencia hospitalaria estacionaria Colapsa Módulos que se acoplan Péndulos que se solapan Arpas que suenan con el viento Y lo abrazan como rayos gamma Se me va la vida entre noches de insomnio Entre conversaciones con la luna me exilio, me repudio Los columpios cada vez quedan más lejos Éramos limpios puro, lo sabe la telaraña que tejo Se me va la vida entre noches de insomnio Entre conversaciones con la luna me exilio, me repudio Los columpios cada vez quedan más lejos Éramos limpios puro, lo sabe la telaraña que tejo Me dio, mira, esta tristeza inmensa que por mí piensa Preparando sobre madera la remesa Esta pena pesa, esta cuerda se tensa Esta manera de ver la fuerza de la presa La empresa no quiebra, vive entre pasos de cebra Y la reina de la selva esbelta Fugaz como un cometa con lepra Parándolo imparable Como el que hablar como quepa No creo que este infinito vacío en esta eternidad quepa Con tristeza he visto arder el hielo Y también derretirse el fuego Martirizarse mi cora con apego He visto pájaros no querer alzar el vuelo Con tristeza he visto arder el hielo Y también derretirse el fuego Martirizarse mi cora con apego He visto pájaros no querer alzar el vuelo Con tristeza he visto arder el hielo Y también derretirse el fuego Martirizarse mi cora con apego He visto pájaros no querer alzar el vuelo El consuelo no es puro azar Y el sendero no parar de trazar Curvas con las que sin miedo quiero avanzar La tristeza ayer no la aprendí a canalizar Con tristeza he visto arder el hielo Y también derretirse el fuego Martirizarse mi cora con apego He visto pájaros no querer alzar el vuelo Martirizarse mi cora con apego O sea una letra del 2014 Hecho la tarde Fumando porros y escuchándome Perfeccionando mi arte Hasta que como el dolor un fakirdome Escribo Que no quiero estar vivo Pero no sé si es real lo que percibo Busco una equidad Entre lo que destruyo y lo que creo Yo vivo inmerso en esto Enfermo, obseso Creí que iba a morir virgen Y de sobredosis Nada es perfecto Pero hay cosas que casi Como no voy a ser el mejor Si hay talento Y además un esfuerzo descomunal Como un anfiteatro Me quita tiempo de estar de tranqui Muchos ratos contento Pero estos párrafos son grandes Aunque no llenan mi plato Barricadas de insurgencia En cada esquina Si nos quitan pues Van a la guillotina Con tan poca gasolina Morir en la siguiente milla A veces apaga algo Y nunca más brilla Siento mucho la distancia Que el mundo nos interpuso Yo siempre uso el amor Y todo lo que robamos al musgo ¡Gracias! 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 La muerte nos llega a todos, pero no todos aprovechamos el tiempo del mismo modo El rey es un estorbo, otro robo, yo sigo siendo un hombre lobo El mismo respeto por esto que siempre, vago por la ciudad en ocho de día Sigo con el mismo hambre, ni más ni menos, será que no fiará Meses sin coger el móvil, escribiendo, quiera o no, por hobby A mí no me hace sombra ningún lobby, estos son vértices, primo, Napoli Llorando la muerte de algún cristiano, caí en el fracaso pero con mi na voz abrí el ano Escribo mejor cerca del pantano, en mi mente lo que un día éramos Adipto como Cur, el cielo no siempre es azul Fuerte como Jul, en mis bambas nunca hubo Betún Adipto como Cur, el cielo no siempre es azul Fuerte como Jul, en mis bambas nunca hubo Betún Es otro tramo accidentado lleno de clavos, rap está en cada vena Y en esta ciudad mi trena, y en este corazón mi pena Amea, Yasmina, Gemma, Lorena, la historia no es la misma que en Antena Yo no olvido mi pasado ni mi futuro, en realidad ni yo por mí doy un duro Para el psicólogo es algo oscuro, yo sé que sobrevivo y alguna herida me curo Todo fue mentira en algún momento y lo aplaudo, así como Bar de Superior te sacudo Adipto como Cur, el cielo no siempre es azul Fuerte como Jul, en mis bambas nunca hubo Betún Adipto como Cur, el cielo no siempre es azul Fuerte como Jul, en mis bambas nunca hubo Betún Adipto como Cur, el cielo no siempre es azul Fuerte como Jul, en mis bambas nunca hubo Betún Adipto como Cur, el cielo no siempre es azul Fuerte como Jul, en mis bambas nunca hubo Betún Adipto como Cur, el cielo no siempre es azul Fuerte como Jul, en mis bambas nunca hubo Betún Adipto 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 La reclusa recula, regula la presa que no nos inunda Desde la médula hasta donde el nervio suba No se espera la curva, el sal y los semicurvas Pasos y altos en el asfalto mientras cae una lluvia bíblica Bajo una capucha unos ojos rojos y miraban al público Donde el intruso hacía de los clásicos réplicas Y la música clásica era como comer un coño con bello público Me olvidé de mí buscándote a ti muy lejos de aquí Todo fue ilógico hasta el hecho simbólico de sufrir El único lugar lógico de un misil es donde hay su fin Grandes metros fue libre marfil, ahora son ruinas sumergidas En las profundidades de unas aguas desconocidas Nuestros antecesores resumidos en frágiles fósiles Doctrinas sin verdad nos vuelven menos hábiles Y más dóciles El descanso del maestro es recordar a sus ancestros En el cielo también hay miedo, tampoco hay nada cierto Calibro el arma que porto entre laberintos Abro libros en los que los dinosaurios no están extintos Amor es algo que en esta triste historia falta Las alcantarillas vomitan lo que hablan las ratas Tanto desfalse que somos hombres o animales No tacho frases, se vuelven lugares inmortales Heridas incurables, neuronas y cables Aunque sangre escapo entre las guerras que en cables Hoy sales dentro, fuera sigues intratable La gente habla pero luego no sabe nada Haz tu vida y llega cansado a abrazar a la almohada Mi pluma es mi espada y la luna a su mirada Mi alma cansada en el desierto varada Escribiendo pernas por no rajarme las venas Tu mirada hace de simple poesía eterna Mirando con otros ojos conceptos e ineptos rostros Alimentando a los monstruos si mi nada es su todo Si mi nada es su todo No espero tu llamada, ya eres una historia acabada Mi alma se ahoga en estas tristes baladas Me refugio de ruidos y el silencio son mis alas Cuando no queda nada y la vida se acaba Calles que se alargan mientras terroríficas melodías tarareaban Muertos que en el infierno veneraban pero no entraban Hay un vertedero de sueños a mis espaldas Yo, a mis espaldas Tu puta con el fuerte Thalias del débil abusas El mundo es lo que es y funciona como tal pero me culpa Yo sueño que en la paz de la tierra inunda la paz y ya no hay mal Haz de este lugar algo mejor No te conformes con ser espectador Se las que señala la hora exacta en el reloj Que de tanto buscar encontré cientos de musas Ninguna que sin tener luz iluminara tanto como la luna Cursas fin de rado en tu conciencia todo es coincidencia Y nada lo es, por eso la oscuridad crea dependencia Es otro día, otro fin de que me quedo en casa Las palabras se casan mientras el tiempo pasa La vida me hizo perder la sonrisa como por arte de magia